muy buenas bienvenidos al canal hoy estoy con el amx 12t bueno es un tanque que particularmente me gusta hay mucha gente que dice que es una chusta como siempre hay opiniones para todo a mí me gusta no se mueve muy bien no corre mucho el cañón no es muy allá no es de estos súper penetrantes ni hace mucho daño pero apunta fatal es un tanque que apunta como el puñetero culo las balas van así un poco bombeadillas y que se caen muchas al suelo pero bueno a mí me divierte mucho este tanque precisamente por el cañón por el cargador que tiene porque estás ahí pimba 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 y anda sin cordeando a todo el mundo y me divierte en los pillas la verdad que estoy cogiendo el gusto es todos los cargadores precisamente por eso por lo que le vacías un cargador a uno lo dejaste gritando y luego te marchas a recargar y a reírte un rato de él tiene un problema que yo creo que es más acusado más problemático que él el problema de la penetración o el daño del cañón y es la depresión y la elevación de el cañón tiene cuatro grados de depresión en todo su recorrido todos los 360 grados que es un grado más que el dtb pero al ser tan chiquitín y bajito y corto cualquier bache de mandalo si estás peleando en cuerpo a cuerpo cualquier bache te levanta el cañón y los tiros van al suelo o pasan por encima del enemigo lo cual es bastante peligroso hay que estar muy pendiente de ello estar siempre mirando la mira cuando estás ahí en cuerpo a cuerpo por si acaso para no disparar ahí con él con el dedo calcado en el ratón e incluso más problemático que la depresión porque al final a la depresión casi que te acostumbras es la elevación sólo tiene elevación 12 grados es muy poco pero es que encima sólo lo tiene de la mitad hacia adelante bueno y ni siquiera la mitad digamos el arco frontal hacia adelante para la parte de atrás tiene cuatro grados de elevación que entonces no puedes salir de culo en ninguna loma ni en ninguna esquina así un poco elevada o porque no puedes levantar el cañón no puedes apuntar tienes que salir siempre de frente es un problema yo lo veo bastante gordo digamos que para mí es el mayor problema de este tanque que no se da muchas veces pero por ejemplo estás en el jaluf y no te puedes poner en la cuesta abajo a disparar nadie porque no levanta el cañón es que es y no puedes salir tampoco de culo a ningún lado por precisamente lo mismo porque sólo tienes cuatro grados y un poquitín que esté levantado el tío ya no le apuntas ni para abajo ni para arriba entonces de culo en plano nada más se puede disparar y bueno eso es que es la principal pega por eso insisto en ella como cosas buenas del tanque que a mí me gusten pues el cargador si le vacías un cargador a a uno son seis balas haces unos entre 800 y mil de daño y con eso ya consigues un 8 aproximado de 1500 1600 si consigues vaciar un segundo cargador ya te pones en 2500 moradito y haces la partida no es lo normal normal es que si metas unas ocho balas por por partida porque bueno falla mucho pero bueno de cada cargador aproximadamente meterás cuatro entonces metes unas ocho en total en cada partida depende también como lo uses estoy hablando de mis manos y a mí me gusta mucho más digamos espotear que disparar entonces con los ligeros entonces habrá quien tenga el gatillo más fácil y sepa manejar mejor los arbustos y meta mucho más daño con las mías y bajo esto y haciendo esto pues he llegado al 90% de la marca de cañón no he conseguido pasar de ahí enseguida me meten en en mapas malos para este tanque hubo una temporada que era imposible sacarle la maestría porque sólo salía en himnesdorf y en inglés y ésta por ejemplo fue la primera partida de después de esa racha y conseguir la maestría tiene mucha tendencia a mapas a meter es cuestión del más making es que el puñetero más making cada vez que sacas un ligero te meten un mapa que no es para ligeros y cada vez que sacas un pesado te mete un mapa que no es para pesados es la forma que ha conseguido argamín de compensar el más making porque es una mierda de fórmula lo que tiene orgullosos que estén de su patente y después de rajear este rato pues vamos a acabarla con la partida ya visteis que no se necesita mucha penetración para fastidiar a un t30 incluso eso es ayuda del rmg pero bueno y más hay que ir rematando la partida con suerte nos vamos a encontrar enemigos ya vacíos es que es el momento de este tipo de tanques los ligeros pequeños es cuando la partida ya está rota ya está muy abierta pues ya hay espacios para moverse para escapar para recolocarse entonces es importante cuando tengas un ligero sobrevivir hasta el final que es cuando puedes realmente hacer la partida y hacer tu daño porque hasta el principio pues como mucho puedes hacer tirar algún tiro suelto pero tu labor principal es potear y cuando hay muchos ligeros sobre todo hay muchos ligeros en la partida pues vale más no arriesgar y esperar al final que ya tendrás tu oportunidad me ha sorprendido un poco que meta tantos tiros en movimiento en el tanque incluso snapshots a tiros lejanos cuando está en movimiento acierta bastante y lo hace incluso aunque no tengas la habilidad de tiene instintivo no me acuerdo cómo se llama esa en la sabemos todos cuál es y ajuste de disparo y lo hace incluso con eso en este momento no sabía no la tenía y luego sin embargo está el tan quieto estás apuntando a un tío quieto y no le metes son cosas son estas particularidades que tienen las formulitas de wargaming compensan algunos tanques de una manera que no que no corresponde pero bueno es lo que hay vamos aquí a finalizar con con los dos tanques que quedan a ver si conseguimos hacer algo más de daño estoy pendiente mucho del bulldog porque sé que me machaca y ahí me tiene pintado entonces estoy un poco dudoso nada si me meto un tiro lejano aunque me tiene visto parece que se han decidido los dos a ir a por mí lo cual bueno también es lógico porque soy el que les pintan los otros sabéis que está en captura hay primer tiro fallado al suelo me quedan tres balas llevo dos cargadores de oro pero no suelo utilizarlos los dejo siempre para el final si no queda más remedio y aquí me viene pues el bulldog y no le puedo hacer más por encima me ramea 2200 de daño nada de asistido cosa rara con un ligero y con bueno casi con cualquier tanque sobre todo una parte de la maestría una curiosidad que una medalla que nunca tenía que es la medida de orlick que es por destruir tres o más tanques de dos tiers superiores con un ligero una medalla que yo no tenía y me parece difícil y ya de conseguir a ver si sale más en el futuro eso fue en la 916 prácticamente en el cambio con la 9 17 entonces esta ya es 9 17 y esta es una partida de despoteo puro y duro conseguí mucho daño asistido en los 4700 salen al final entonces bueno os invito a verla y os dejo con ella sin daros la paliza los arbustos ya me los habéis visto muchas veces y sin más pues no os doy más la paliza disfrutar y hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.